Y la Secretaría de Salud inició una campaña contra el virus y el chikungunya, previo a la conclusión del periodo vacacional de verano, con el fin de que quienes regresan a Baja California Sur, provenientes de entidades con alta incidencia de la enfermedad, acudan al médico ante cualquier síntoma. Autoridades de salud colocaron carteles informativos en terminales aéreas, marítimas y del autotransporte, a fin de concientizar a los viajeros sobre cualquier síntoma, pues ya se detectó en la entidad, en el primer caso autóctono, en Los Cabos y 14 importados en el resto del estado. Se ha habido un repunte de casos en las últimas cuatro semanas. Aquí se están dando todas las condiciones favorables de humedad, temperatura y pues por supuesto que hay criaderos.